La petar del municipio de Yopalo, la planta de tratamiento de aguas residuales, nos manda a diario las aguas negras. Así como llegan a la petar, así las envían por este caño donde desemboca el río Charte, posteriormente al Cucián y posteriormente al Meta. La contaminación nos tiene al borde de abandonar nuestros territorios, de abandonar nuestras tierras, no se puede trabajar. Cuando el caño crece, las vacas de leche no se pueden ordeñar, los cultivos no se pueden consumir porque desagradablemente la contaminación no los daña. Es una problemática de ya más de 30 años que la petar y los gobiernos, los entes gubernamentales se han hecho de los oídos sordos y ojos ciegos. Después del mes de mayo ya empezamos a cumplir con lo que dicta la resolución 631 del 2015. En la columna que nos compete a nosotros, que es con cargas orgánicas entre 600 y 3000 kilogramos día, ya estamos cumpliendo. Lo que pasa es que la población cree que la norma exige que el agua les va a salir clara o que de pronto va a salir potable. Eso no va a pasar. La norma exige unos valores de remoción y hasta este momento los estamos cumpliendo a cabalidad.